Deja de mentirte Pero, pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te iba bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kauai de vacaciones, mis felicitaciones, muy limpio en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kauai de vacaciones, mis felicitaciones, muy limpio en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea, cómo te va, baby, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Vete a todos tus seguidores, dile que mis poderos son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, hacemos un ayuno antes de desayuno Fumábamos la hoja y te pasamos el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se me juntan Déjame hablar, por favor, me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer, tú has bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kauai de vacaciones, mis felicitaciones, muy limpio en Instagram Kauai de vacaciones, mis felicitaciones, muy limpio en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Por mí te vieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video